No existe un momento de día En que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás Junto a mí No hay bellas melodías En que no surjas tú Niño que no escuchar hablar Si no le escuchas tú Y es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Sé de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia Ya nada mía estoy Y es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Si no estás tú también Ya nada me conforma En parte de mi alma